Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno pues comencemos, el problema dice, el cojinete se compone de rodillos simétricamente contenidos en la carcasa, aquí tenemos los rodillos, el rodillo inferior está sometido a una fuerza de 125 newtons en su punto de contacto A debido a la carga sobre el eje, entonces estos dos rodillos son iguales, pero simplemente vamos a analizar este rodillo que está aquí, en este rodillo se generan tres fuerzas, recordemos que cuando un cuerpo entra en contacto con una superficie, automáticamente se genera una fuerza perpendicular a la superficie, en este caso si nos damos cuenta, esta superficie A es horizontal, esta fuerza es vertical, como esta superficie es vertical, esta fuerza que se produce es horizontal, es decir perpendiculares, en otras palabras un ángulo de 90 grados, entonces me dice que determine las reacciones normales en B y en C sobre el rodillo en sus puntos de contactos B y C para lograr el equilibrio, entonces lo que nos dice que esta fuerza también sería denominada normal en A, pero en este caso yo sé que su valor es de 125 newtons, lo que me dice es que cuánto vale Nb, cuánto vale Nc para que esto esté en equilibrio, es decir que la suma de fuerzas sea igual a cero, vamos a comenzar con nuestro diagrama de cuerpo libre, el primer paso es dibujar nuestro plano cartesiano, como estamos en dos dimensiones, eje X, eje Y, el siguiente paso es identificar el origen de este plano cartesiano en la figura, el origen es donde se unen todas las fuerzas, en este caso todas las fuerzas hablamos de solo tres fuerzas para esta figura y estas tres fuerzas tienen un punto en común porque si nosotros las proyectamos las tres fuerzas van a llegar a un punto que va a ser el centro del rodillo, entonces el centro del rodillo sería mi origen en mi plano cartesiano y como yo ya sé cuál es mi origen ahora dibujo las fuerzas respetando sus ángulos, ¿sí? Muy bien, entonces tengo tres fuerzas, mi normal en A que en este caso yo sé que es de 125 newtons y va hacia arriba, mi normal en C que va hacia la izquierda y hacia abajo con una inclinación que no me la da el problema pero la debo deducir y una normal en B que va hacia la derecha, ¿no es cierto? Dibujo las fuerzas respetando su sentido que nos da la figura y los valores en caso del que haya. Ahora necesitamos encontrar el ángulo de esta fuerza normal en C y para eso si nos damos cuenta nos están dando un ángulo de 40 grados, entonces aquí vamos a ver un poquito de geometría, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver algo de geometría muy interesante recordemos que el ángulo, que estas fuerzas se llaman normales porque son perpendiculares es decir, aquí hay un ángulo de 90 grados, aquí hay un ángulo de 90 grados y aquí hay un ángulo de 90 grados ¿sí? Entonces aquí con estas, bueno con estas dos no puedo hacer nada porque esta es horizontal y esta es vertical es decir, yo no necesito su ángulo pero para esta si me va a servir este ángulo que estamos señalando aquí ¿por qué? Si nos damos cuenta cuando yo tengo un ángulo recto yo puedo formar un triángulo rectángulo entonces tendría primeramente esta línea que representaría la superficie C, ¿no es cierto? Ahora tengo esta línea que representaría mi normal en C y yo ya sé que como es normal es decir, se forma un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? y yo sé también que el ángulo de aquí, acá es de 40 grados ¿sí? Estoy pasando este triángulo a esta parte de acá entonces recordemos que hay una condición de todo triángulo que la suma de sus ángulos internos debe dar 180 aquí hay 90 grados, aquí hay 40 grados 90 más 40 da 130 para llegar a 180 grados, ¿cuánto nos falta? nos falta 50, entonces este ángulo debe valer 50 grados porque cuando vale 50 grados 40 más 50 más 90 nos va a dar 180 grados listo, entonces yo ya sé que este ángulo vale 50 grados por la regla de la Z, ¿no es cierto? ángulos internos, cuando yo tengo una Z, como la podemos ver aquí aquí está la Z, ángulos internos son iguales es decir, si este vale 50 grados, el de acá también vale 50 grados entonces, en este caso yo ya sé que el ángulo aquí valdría 50 grados ¿sí? o lo que es lo mismo, desde el eje X hasta el eje Y hay 90 grados 90 le quito los 50, acá hay 40 grados ¿sí? entonces, ¿trabajo con el de 50 grados o trabajo con el de 40 grados? con cualquiera de los dos vamos a obtener la misma respuesta ¿sí? en este caso yo prefiero trabajar con el ángulo que nos daba el problema el problema nos dio 40 grados, así que voy a coger 40 grados sin embargo, si cogen el de 50 grados vamos a llegar a la misma respuesta ¿sí? muy bien, yo tomé el ángulo de 40 grados y con esto ya está listo mi diagrama de cuerpo libre y puedo comenzar con la resolución del problema ¿sí? entonces tengo lo siguiente tengo las, las, eh, aquí no, aquí no son ecuaciones de equilibrio aquí es el desarrollo, ¿sí? desarrollo, ¿no es cierto? siempre acostúmbrense a ser estructurados al momento de resolver un problema porque esto va a ayudar bastante cuando tengan que estudiar porque van a revisar los pasos y van a ver qué han hecho entonces, el primer paso vamos a aplicar lo que son las ecuaciones de equilibrio en dos dimensiones tenemos dos ecuaciones de equilibrio la primera es que la sumatoria de fuerzas en el eje X considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas debe ser igual a cero, ¿no es cierto? entonces en este caso tengo mi NB como en este caso la fuerza en X se va a la derecha sería positiva, ¿no es cierto? y tengo mi NC, pero en este caso NC tiene dos componentes tiene una componente en el eje Y y una componente en el eje X en este caso yo solo me enfoco en la componente del eje X originalmente esta fuerza hacia dónde se va? hacia abajo y hacia la izquierda entonces en el eje Y va hacia abajo y en el eje X va hacia la izquierda pero en este caso perdón, las componentes las dibujé mal las componentes siempre se las dibuja en donde esté el ángulo en este caso el ángulo está aquí entonces va hacia la izquierda si eso no va a cambiar en X iría hacia la izquierda y en Y iría hacia abajo, ¿sí? y ya dibujé las componentes las que estaban acá también estaban bien pero yo las dibujo acá porque acá está el ángulo de 40 grados entonces cuando yo deseo calcular las componentes de una fuerza y yo tengo su dirección dada en forma de ángulo yo voy a utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno ¿cuándo utilizo seno y cuándo utilizo coseno? seno las voy a utilizar para el lado que se encuentra al frente del ángulo como este ángulo es de 40 grados el que se encuentra al frente sería mi componente en el eje X así que para este lado voy a utilizar seno y para este lado automáticamente voy a utilizar coseno porque si por un lado utilizo seno por consiguiente para el otro debo utilizar coseno entonces en este caso para encontrar la componente en el eje X sería igual así mi NB primeramente como va a la derecha es positiva menos mi componente en el eje X de NC es negativo porque va hacia la izquierda es por eso que va el menos y se multiplica la hipotenusa que en este caso sería la normal en C por en este caso ya expliqué por qué utilizo el seno de el ángulo que nos da que en este caso es 40 grados y aquí tengo dos incógnitas y es una sola ecuación así que no puedo hacer nada en este caso así que voy con la otra ecuación de equilibrio que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas debe ser igual a cero ¿no es cierto? entonces ¿cuántas fuerzas tengo en el eje Y? tengo dos una y dos ¿no es cierto? entonces estas dos las voy a sumar entonces recuerden si va hacia arriba es positivo y si va hacia abajo es negativo en este caso mi NC tiene una componente en el eje Y que como va hacia abajo sería negativo por eso es menos entonces para encontrar la componente en el eje Y a la hipotenusa que en este caso se llama NC la multiplico por y había establecido que es la función coseno de el ángulo del cual estaba hablando que en este caso fue el de 40 grados más 125 newtons ¿por qué más? porque esta fuerza va hacia arriba por eso es positiva y este tiene una fuerza de 125 newtons despejo NC así que estos 125 que estaba sumando pasa a restar como ambos miembros son negativos cambio de signo o lo que es lo mismo multiplico por menos uno a ambos miembros y despejo NC por lo tanto NC despejado sería este coseno de 40 grados como está multiplicando va a pasar a dividir 125 newtons para coseno de 40 grados nos da que la normal en C es de 163.1759 newtons como esta es una respuesta que me pide el libro debo expresarla con tres cifras significativas es decir los tres primeros números el resto borro y redondo en el caso de que sea necesario con esto yo sé que la normal en C tiene un valor de 163 newtons entonces ya conozco una variable como ya conozco NC ahora podría calcular NB copio la ecuación en la cual voy a reemplazar despejo NB como todo esto está restando va a pasar al miembro derecho A sumar reemplazo el valor de NC recuerden que esto de tres cifras significativas es solo para expresar la fuerza final si yo quiero ocupar NC para otro cálculo como es el caso siempre la voy a tomar con el mayor número de decimales posible entonces reemplazo el valor de NC multiplico y yo sé que mi normal en B tiene un valor de 104.8874 newtons como esta es una respuesta que me pide el libro debo expresarla con tres cifras significativas es decir los tres primeros números el resto borro y redondo en el caso de que sea necesario con esto yo sé que el normal en B tiene un valor de 105 newtons y con esto he calculado la normal en C y la normal en B y bueno amigos de youtube con esto termina el video del día de hoy si te gustó el video y más que todo si te sirvió te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video cualquier duda o sugerencia es bienvenido en los comentarios sin nada más que decir agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!